Bueno Kevin, ya primer entrenamiento con Atlético, me imagino que bueno, con expectativas, con ganas de rápidamente adaptarte al grupo. Obvio, obvio, la verdad que me encontré con lo que me habían dicho todos, llegué, la verdad que es un grupo buenísimo, me recibieron bárbaro, el cuerpo técnico también, así que bueno, contento por haber hecho la primera práctica y ya mañana pensando en hacer fútbol para preparar el partido de talleres. Bueno, te escuchábamos durante estos días que lo tomás como un desafío importante, la posibilidad de venir aquí. Obvio, obvio, la verdad que hay que tomarlo con responsabilidad, siento mucha responsabilidad, pero de la buena por así decirlo, vengo obviamente a darle una mano al equipo, estamos en una situación crítica, pero bueno, creo que se puede sacar adelante, nada es imposible, así que iremos por eso. ¿Pudiste ver algunos partidos, desde lo futbolístico no está tan mal atético, pero lo numérico sí es complicado? Vi, vi, vi casi todos los partidos del campeonato, te han tocado resultados que no eran merecidos y bueno, creo que el Chocho le ha dado una idea de juego al equipo muy buena y para remarcar obviamente el tema de la actitud, creo que es una de las cosas más importantes en estas situaciones y bueno, el equipo está demostrando que tiene ganas de salir adelante. Hoy te vimos ya en el primer trabajo táctico, ahí en media punta, ¿esa es la idea? Esa era la idea que habíamos hablado con el Chocho, obviamente donde me ponga voy a intentar rendir y bueno, la verdad que me sentí muy cómodo y contento por esta oportunidad. ¿Vos empezaste como volante central, cómo es tu posición habitual? No, no, siempre jugué de volante por afuera, me ha tocado jugar de volante central por distintas circunstancias, lo sé hacer, pero si me preguntás a mí me gusta jugar en la posición que me pusieron hoy. Bueno, se viene ya un partido importante con Talleres dentro de una semana, un rival directo, me imagino que de a poco irás metiéndote también en lo que necesita el plantel con respecto a esas unidades tan importantes. Obvio, 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 la verdad que Talleres es un equipo bastante duro, viene con una racha de cuatro partidos ganados, no es un dato menor, pero bueno, siempre digo que los equipos se tienen que hacer fuerte de local y de visitante e intentar sacar un buen resultado. Así que bueno, jugamos en nuestra cancha, con nuestra gente y seguramente saldremos a jugar el partido con todo y a tratar de que queden acá los tres puntos. Gracias.